Escucharon y vieron cuando dijeron, acá tenemos uno, estás detenido. Escucharon una tercera voz, que no se sabe si era de Santiago o de alguno de los gendarmes, que era pará, pará. Vieron cuando le pegaban y vieron, unos minutos después, el ingreso al territorio de una camioneta. El relato de la gente de la comunidad, diciendo que el temor de ellos, pero también el temor de Santiago, al ver que las balas que estaban tirando eran de plomo. ¿Eran balas de plomo los que tiraban? Balas de plomo. Elizabeth, ¿qué te está pasando con esto y la reacción que tiene el gobierno frente a esta desaparición forzada? Él iba a visitar un amigo a la comunidad. Absolutamente. Yo trato de decir esto, no para decir como, digamos, no quiero contestarle al gobierno en ese sentido, sino que no faltará la verdad. Y me parece que eso es lo útil, decir, la verdad es que él no conocía, no conoce a Facundo Jones Walla, no conocía al resto de la comunidad, conocía a uno de los chicos, de hecho llegó con una mochila muy pequeñita, que ni siquiera era para quedarse, lo cierto es que a la madrugada, a la mañana, a las 7, 8 de la mañana del martes, ingresa este operativo represivo y él se encontraba ahí, digamos, un joven que no era mapuche. Y lo primero que intentamos saber era el apellido, porque no teníamos formas de meter un habeas corpus sin conocer el apellido del chico. Claro. El miércoles a la mañana pudimos identificar el apellido y empezamos a hacer todas las gestiones para que alguien presente un habeas corpus en la zona. Esto también porque la comunidad fue la que más se movió, digamos, en un nivel de desesperación, porque ellos terminaron de armar un relato que es el que hoy conocemos y el que recién vos muy bien explicaste. Y el miércoles a la noche me llaman y me pasan el relato completo, la imagen de él no pasando el río. Después nos enteramos, cuando yo estuve con el hermano el viernes pasado, de que no cruzó el río porque en Misiones hace muchos años había tenido casi un accidente. Y además porque no conocía la zona. No conocía la zona, pero no tenía miedo a nadar, no sabía nadar, entonces no cruzó. Uno de los jóvenes de la comunidad lo vio 25 minutos agazapado abajo de un árbol. Escucharon y vieron cuando dijeron, acá tenemos uno, estás detenido. Escucharon una tercera voz, que no se sabe si era de Santiago o de alguno de los gendarmes, que era pará, pará. Vieron cuando le pegaban y vieron unos minutos después el ingreso al territorio de una camioneta blanca con una guarda que es con rombos verdes y blancos que va de la caja hasta la puerta, ingresar de culata al territorio. Pero todo esto eran los gendarmes lo que estaban haciendo. Todo esto es gendarmería. Yo trabajo hace muchos años en los juicios de lesa humanidad, trabajo en causa claramente de violencia institucional. El relato de la gente de la comunidad diciendo que el temor de ellos, pero también el temor de Santiago, al ver que las balas que estaban tirando eran de plomo, es algo que para mí, digamos, me quedó como... Es tremendo, es absolutamente tremendo. Sí, sí, después, digamos, lo cierto es que el temor que tiene... ¿Eran balas de plomo los que tiraban? Balas de plomo. Y lo que dicen es que Santiago... Bueno, este dato no se conocía. Sí, es mucho más grave algo. Sí, sí, y de hecho, digo, bueno, el ingreso de la camioneta de culata, se arman dos filitas, una filita entre seis y ocho gendarmes, se abre la puerta de atrás y se ingresa algo a esa camioneta, y esa camioneta sale por la ruta 40 con destino para Esquel. Cuando, lo cierto es que dentro de la comunidad no hubo ninguna otra persona detenida, dentro de la comunidad no hubo ninguna persona golpeada, es Santiago, no hay ninguna duda que es Santiago. El operativo represivo en el cual fue desaparecido Santiago Maldonado estaba el número dos del Ministerio de Seguridad.